Tánico, un caso de inseguridad, comentanos Leila. Muchas gracias Carlos. Y estamos ubicados específicamente sobre lo que es la avenida Primer Presidente y la esquina de la calle Espíritu Santo, donde se encuentra ubicado este local gastronómico, un local de venta de lomitos y otro tipo también de comidas, digamos, que fue inaugurado hace poco. De hecho, no sé si ya fue inaugurado don Walter porque me decía hace menos de 15 días que se mudaron a este lugar y ya fueron lamentablemente visitados por delincuentes que ingresaron por la parte del costado y que generaron un gran perjuicio lamentablemente a este trabajador ya de hace varios años en este rubro gastronómico. Don Walter, si nos puedes comentar un poco lo que... Y bueno, buenas noches y gracias por acompañarme y estoy re mal en este sentido de que hace siete días que estamos acá en esta esquina porque nosotros tenemos 31 años de trayectoria en la gastronomía acá en la zona de Trinidad y fui perjudicado muy grande por estos, le vamos a llamar delincuentes, porque yo trabajo de día, de noche, sin descansar y el daño material, la pérdida es muy grande para mí. Ahora estoy sin nada, sin equipamiento. Sinceramente me dejaron en la calle. Por este lugar que ustedes están viendo, Carlos, ¿es por dónde ingresaron estas personas? ¿Tres personas serían don Walter? Dos personas, dos personas se ven el video. ¿Y ahí se encontraron con todos tus elementos de trabajo? Ahí vinieron, llevaron todo, llevaron todas las planchas hamburgueseras, llevaron equipo de sonido, son bandejas para comidas que son de acero inoxidable, de mucho valor, equipo de sonido, cuatro, cinco, seis garrafas, me llevaron mi mesa, me dejaron sin mesa y muchísimas cosas me llevaron, que no puedo porque tengo miles de cosas y me dejaron. Así como suena es, me quedé en la calle. Otra cuestión también es que se encontraron adentro con un motocarro que aparentemente estaba sin funcionar, pero ellos se ingeniaron en ese motocarro y como se ven las imágenes del circuito cerrado, ellos huyeron en ese motocarro. Bueno, ellos entraron y encontraron el motocarro del dueño del terreno, de la casa, de donde yo alquilo, y aprovecharon el motocarro y cargaron todo lo que pudieron en ese motocarro y se mandaron a mudar, pero empujando, se fueron saliendo y se fueron empujando con todas las cosas mías. ¿Un valor de cuánto aproximadamente tenés de pérdida? Y yo tengo más de 50, 55 millones de guaraníes en pérdida, me llevaron toda la cosa más cara, me llevaron. Que sí, que estás en la calle, ¿ahora cómo vas a hacer para...? Y ahora es la pregunta, mi pregunta, estoy re mal, no sé cómo empezar, porque toda la pandemia, la parte gastronómica fue la más golpeada, y yo sobreviví la pandemia, y ahora me encuentro con esta sorpresa y el daño que tengo, no sé cómo voy a volver a empezar. Gracias a ustedes. Esto ocurrió en horas del viernes, en horas de la madrugada, Carlos, compañeros, se ve en varias imágenes del circuito cerrado el actuar, el proceder de estas personas dentro de este negocio que don Walter tenía la intención de remodelar, de hacer algunos cambios, teniendo en cuenta que se mudó recién, estaba pensando habilitar ya su local, y bueno, lamentablemente fue visitado por estos amigos de lo ajeno. Gracias, Leila, por este reporte. Buenas noches.